repetir nunca más. ¡Ojo! ¡Pero que ya estamos! ¡Pero que ya estamos! ¡Pero que ya estamos! ¡Pero que nos han puesto esto a mitad! ¡Pero que estaba Darius a media vida! O sea, están jugándose una Kali contra Darius. Sí, sí, o sea, creo que Janko se ha inspirado después de ver el showmatch anterior y de momento dominando en farmeo. Ahí está, y con bola de nieve, Alan, que va el Darius. Sí, para poder hacer ese mismo acercamiento a la Kali, la Kali de Tian que va a tener sí o sí que comenzará a jugar con la misma granada de humo para evitar que le terminen por stackear esa misma hemorragia y después ¡pum! que te parten dos con esa misma ancha. Ahí lo tenemos, ¿eh? Nos lo habían puesto a mitad, así que... Bueno, en principio no se ha muerto ninguno de los dos, nos lo marcaría arriba y tenemos a Tian con el Conqueror, que creo... No sé si es el Conqueror Guarro, ¿verdad? Sí, es el Conqueror Guarro. Creo que está nerfeado, si no recuerdo mal, porque ha sido sujeto de hotfix, no una, sino creo que dos veces. Y con razón. Pero yo no veo tampoco a Tian con mucha capacidad de matar a Yankos, al menos al principio, y si se acaba haciendo sobre maleficios, menos todavía. Claro, yo creo que aquí debería sobre maleficios. Mers, Yankos, yo creo que se cura bastante en salud. Aquí lo tenemos a Yankos. A nivel 5, a Kali, que ya se ha reseteado. A Kali, cetro vampírico. Me imagino, Alan, que va buscando ya directamente también la Goomblade. Sí, y el problema también sería la ironía, ¿no?, de la Kali. ¿Cómo le vas a cortar la curación a Yankos? No va a haber tiempo suficiente para poder formiarte un Morelo, entonces va a ser una de las cosas que va sí o sí a detonar el rumbo de este mismo enfrentamiento. Y hablando de eso, además, hay que tener en cuenta que por la forma que tiene la bomba de un moda Kali, si Yankos se pone en el centro, la Q le garantiza que le vaya a dar. Ahí está, efectivamente. Yankos, la verdad, que bastante bien, ¿no?, con el Darius. En parte, esto también tiene que ser un poco de suerte, porque son blind picks. Sí, creo que sí. O sea, que no lo ven el pick del otro jugador. No hemos visto los bans. Alan, no sabemos qué es lo que han baneado. A lo mejor el dissing estaba cerrado. Esto no lo sabemos. Pero bueno, Yankos aquí pesando bastante, ¿eh? La oleada hacia la torre de Tian, que ya la ha castigado un poquito. De hecho, vemos que las placas van como de menos a más. La primera es muy, muy fácil de tirar y cada vez es más complicado. Tian, que se acaba de quedar sin barrera el grab de Yankos, que era bueno, Alan. Sí, bastante bueno. Y como a mí lo mencionas, no alcanzábamos a ver el tema de bloqueos. Ahí está, se le estaba comenzando a incendiar la oficina. Ojo, cuidado ahí, ¿eh? ¡Ay, Tian, vaya motivada el doble INAE! ¡Oh, Kali! Lo ha tenido muy, muy justito, ¿eh? Porque el prender de Yankos lo ha dejado tiritando, pero al final ha sido un asesinato limpio. ¡Qué bien, Tian, ¿eh? ¿Cómo se nota que es campeón del mundo? Alan, le está cantando a las 40 otra vez a Yankos. Sí, la verdad es que, a ver, Yankos viene totalmente inspiradísimo. Lo veíamos el día de ayer como terminaba por toda una participación soberbia. Nos terminaba por despachar al último representante latinoamericano. Y es por eso que en este momento carga con la bandera de nosotros también, ¿no? A lo mejor, y ahora sí sacamos algo internacional, comenzando a nacionalizar talento. Así que todos sabemos que Yankos puede hacer lo propio y no haya tenido las malas costumbres que le haya pegado Plugo por ahí en el enfrentamiento pasado. Claro, claro, porque ayer estábamos preguntándoles yo también a Skein y a Alan, que con quién iban en el torneo unos contra unos. Y Alan dijo, yo ya voy con Yankos, ¿no? O sea, si me ha quitado a mi representante, pues ahora que suscribiese. Y Yankos, que ahora mismo está a una muerte más de irse para casa calentito otra vez contra Tian. Y de hecho, yo no le tengo muy buena... No me gusta mucho la intimidación que está optando porque va por cuchilla negra directamente y creo que eso de maleficio sería muy clave para que la Kali no te pueda burcear. También hay que decir que sus mecánicas de bola de nieve no están muy finas porque ha fallado ya dos. Sí, se han ido contra los minions. Y parece mentira, ¿eh? Pero con la vida que se le ha quedado antes a Kali creo que podría haberla matado. Bueno, el caso es que Tian ahí lo ha calculado muy, muy bien. O sea, le tiraba al Ignite ese. Y en el momento en el que se quedaba con la vida justa para rematarlo con la segunda carga de la definitiva, lo tiraba instantáneo. Bueno, ya estamos viendo, Alan, también el orito que dan las tanquetas. Que además recordamos que a cada tanqueta da más oro que la anterior. Ahora ya tienen la misma cuchilla oscura, ¿no? Ya hay reducción de enfriamiento. Ya va a poder estarse curando un poco más con su kit de habilidades. Vamos a ver si esto le termina por funcionar de manera directa a Tian, que se va a buscar sí o sí ese mismo sablepistola, hashtag, ¿no? Tratar de acabar con la vida y aparte poder darle un poco de ralentización al Darius, que es con lo que más lo puedes tener controlado. Se te va a balanzar, lanzas la activa del sablepistola y es demasiado complicado si es que no te mete un básico o una habilidad al que te pueda alcanzar. Ahí está, efectivamente. Gumblade ha terminado para Kali. Cuchilla negra, que estoy de acuerdo con Terna, con que... Ay, no es lo que mejor te va a venir, yo creo, en este enfrentamiento. Jango es de todas maneras castigando, llevándole la olea de abajo de la torre. No debe faltar demasiado, de hecho se está reseteando Jango. No debe de quedar demasiado para que llegue la muerte súbita, Terrak. La verdad es que es lo que estaba buscando, pero no vemos el timer, lo cual es un problema. También te iba a decir que es muy, muy complicado el timing de la muerte de Jango porque le está atosigando las placas todo el rato y le ha tirado ya dos, por lo cual si no hubiera muerto le sacaría bastante oro. De hecho, ha comprado un elixir, el de curarte, el de robo de vida, si no me equivoco, y efectivamente la muerte súbita que entra en 25 segundos. Claro, yo creo que aquí el elixir está muy bien, la compra que le puede sacar bastante rentabilidad. Jango es que fallaba aquí el grab con el Darius Tian, que lo tiene todo bajo control y 15 segundos para que llegue el anillo de fuego, Alan. Me gusta el elixir que termina por optar por tomarse Jango. No lo sabe perfectamente que va a ser todo o nada, matar o morir, y bueno, poder aguantar un tanto más en ese enfrentamiento, poder alargarlo. Madre mía, Cali, eh, me da muchísimo miedo, aquí está ella, ya llegamos a la muerte súbita, el grab que bastante bueno, le mete el in-might en la cabeza a Tian, la bola de nieve que sí que era buena, tiraba de barrera a Jango, lo gana, lo gana, a 10 de vida. Era todo un plan de Jango. Parecía que se lo llevaba Tian, Alan, sigue vivo, bueno, sigue vivo Jango. Sí, a ver, si es que no me da un infarto, sí, pero es que era eso.